Bueno, te quiero mostrar a una de nuestras reliquias. La apariencia de este muchacho no siempre fue así de oscura y esto se debe gracias a uno de los dos genes que tiene de forma visual, que es el IMG. Una increíble genética que conforme pasa el tiempo va pigmentando de oscuro las escamas. Además, este morenazo de fuego tiene Aztec, que al combinarlo con IMG crea un contraste perfecto en donde abunda lo oscuro con toques claros. ¿Cómo lo ves? Para mí, este combo es un espectáculo visual.